Más para vos, blanca este anote, dale, como siempre No había pensado jamás que lograr tu corazón Y sin embargo busqué hasta que un día te encontré Y con mi fuerza te torbí sin portarlo en la escuela Y con tu ilusión vuelve a estar suerte con ti Pues nunca, nunca más volví Que más volverá No te olvides de mí Y en mi ser me dijiste al pesar del Cristo aquel Y hoy te vino enloquecido porque no te olvidé Y te acuerdas de mí, mi ser, mi ser Me faltó después tu voz y el calor de tu vida Y como no lo busqué No te olvides de mí, mi ser, mi ser, mi ser, mi ser, mi ser, mi ser, mi ser No te olvides de mí, mi ser, 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 mi ser No te olvides de mí, mi ser, 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 mi ¡Ay, guise!